Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video mas El día de hoy les traigo las marquesinas como cada semana Y bueno les voy a enseñar la forma mas facil y mas barata de hacerlas Sin necesidad de que gasten de mas O hagan cambios de posicion innecesarios O tengan que tener lealtad no Y bueno el primer partido de la semana importante es la Roma contra el Napoli Que nos piden un jugador minimo de cada equipo Valoracion 80 y quimica 90 no Entonces bueno de esta parte como podran ver Puse jugadores de la Ligue 1 Avalotelli para que de links Alisson y de Mayo Cada uno vale unas 1200 monedas Este se le sale por 11000 monedas Mas o menos Y bueno el siguiente partido es Orlando vs DC United Este sale muy barato Nada mas que los jugadores son un poco caros Valen como 900 monedas Puse a Carrasco Fake Y a este Clark como nuestro Y bueno los demás jugadores de la Liga de Mayor Que le salen por 150 monedas Cada uno empuja ya Un lateral izquierdo de la Liga Ucraniana Para que nos de las 3 ligas minimo Quimico 80 Valoracion 70 Este sale por unas 7000 monedas Mas o menos Manchester City contra el Chelsea Un partidazo Que este les piden 3 jugadores de cada Bueno de los 2 equipos en total Puse Stones y a Bravo por 1500 monedas A Christensen vale unas 1300 6 jugadores de la Premier Y bueno los demás jugadores de la Liga de Mayor Que le salen por 150 monedas Aquí los van a ver Pueden escoger cualquier otro jugador Pero estos son los que yo escogí Este sale por unas 8000 monedas Este SBC Y bueno vamos a ver El Locomotive contra SparkTag de Moscú Que bueno este sale por unas 10.000 monedas Igualmente Puse a Zamedov y a Tarasov Como jugadores de estos equipos Un Strongling del West Ham Y unos cuantos jugadores portugueses Con unos jugadores de la Liga Rusa Pide valoración 79 Y bueno vamos a entregar el SBC Y bueno vamos a ver Que nos salen los sobres A ver si salen buenos jugadores o no Y si vale la pena hacerlas o no Las marquesinas Como les digo salen por 34000 monedas Hacer las marquesinas Si no tienes ningún jugador Vamos a abrir los sobres Estos son todos los sobres Vamos a abrir primero los packs de oro normal Pues abriremos estos otros Vamos a abrir el primer sobre Vamos a ver si al menos brilla Dudo que panele Pero bueno no lo brilla No panela Entonces vamos a ver Que jugador nos sale Y que será San José Bueno la verdad es que no lo esperaba Vamos a mandar esto al club Y lo demás lo vamos a descargar A descartar perdón Morgan para allá Y bueno vamos a descartar esto Vamos a abrir el otro sobre Que es pack de oro de jugadores Vamos a ver si al menos brilla Aunque no panele Y bueno brilla al menos Ya es una Ya es una Algo bueno ¿no? La defensa central ¿Quién es Teda? No sé quién es Es del Olympic Pero no tengo idea de quién sea Vamos a darle Todos estos jugadores Vamos a guardarlos La verdad es que nada interesante Más que ese jugador de la liga Segunda de Inglaterra Que tal vez se pueda vender Vamos a abrir este sobre Vamos a ver si brilla también Y bueno vamos a abrirlo Y no panela Pero brilla Eso es bueno Ya no puede salir Martial Como antes que salía Aunque no panelara Ahora panela Entonces bueno va a ser más difícil Que salga Sale Nastasic Como el mejor jugador del sobre Vamos a ver qué más sale Bueno hay unos cuantos jugadores La verdad es que nada interesante Nada que se pueda vender Vamos a guardar todo esto Y lo demás lo mandamos A la lista de transferencias Bueno vamos a abrir este último sobre Vamos a ver A ver si panela o no Que dudo que panele Pero oh panela Bueno vamos a ver qué nos sale Alemán Portero Never No No ayer No ayer No ayer es Farman Y bueno Pensé que era no ayer Pero no se paró el escudo Vamos a ver qué más hay Al menos una media 83 No No sale ahí Vender Este Brad White Vamos a mandarlo A la lista de transferencias Y bueno vamos a abrir Este último sobre Que yo creo que va a panelar Y bueno parece que es un Sobre de Hulk Pero bueno No paneló Lamentablemente Y no sale ahí Un jugador español De Leicester City La verdad es que Estas marquesinas Son malas también No salen tan caras Como otras Pero Los sobres son muy malos El único bueno Creo que es el de Manchester City Mira no sale Paco Memo Sale por 34 mil Monedas Las marquesinas La verdad es que No se las recomiendo Yo las hago para mostrárselos Pero bueno Esto ha sido todo Por mi parte Gracias por ver Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima No se nos vemos en un nuevo video No se vemos en un nuevo video